¡Muy buenas! Soy Nuya y hoy estamos en un vídeo, bueno, vidiazo Porque Minecraft ha sacado una aplicación, Minecraft Earth, para poder transportar el mundo de Minecraft a la vida real Y os voy a contar en qué ciudades hispanohablantes va a estar... Bueno, ya está disponible, ya podéis descargarlo y jugarlo Y, en caso de que no viváis en una ciudad en la que esté disponible También os voy a dar algunos truquitos para poder disfrutarlo Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar por el principio ¿Qué es Minecraft Earth? ¿Y por qué está revolucionando? Bueno, la forma de jugar a Minecraft, ahora que se ha vuelto a poner de moda Pues es una aplicación para teléfonos móviles, tanto para Android como para iOS Pero no para cualquier Android, ni para cualquier iOS Es decir, tenemos que tener una versión muy concreta, muy específica Para poder disfrutar de este juego de realidad aumentada En el que vamos a poder recorrer las calles de nuestra ciudad almacenando materiales Y luego poder hacer nuestras propias construcciones, lo cual es increíble Increíble, primer dato, muy importante Para poder jugar a Minecraft Earth, tendremos que tener o bien la versión 10 de iOS O al menos la versión 7 de Android Si tenemos un móvil con una versión inferior, pues no podremos jugar Así que es muy importante saber cómo de actualizados tenemos el teléfono Y lo que os comentaba, tendremos que ir recorriendo nuestra ciudad Y habrán estructuras generadas de forma aleatoria Nosotros, ¿qué tendremos que hacer? Pues acercarnos a ese lugar y picarlas Picarlas con nuestro teléfono Nuestro teléfono será un pico Y podremos ir ahí, pam, 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 pam Destruyéndolas y adquiriendo esos recursos Pasa exactamente lo mismo con los mobs, con los animales Tendremos que ir a acercarnos al lugar del mapa Donde se encuentre este animal Y digamos, adquirirlo Una vez tengamos esos, bueno, esos bloques En nuestro poder Hay que hacer una cosa muy, pero que muy importante Suscribiros a este canal Y además, una vez tengamos los bloques adquiridos Podremos ir a unas especies de placas de construcción Que la primera es gratuita y las siguientes van a ser de pago Con las que podremos hacer nuestras estructuras Digamos que en la que nos viene gratis Tenemos un árbol y dos pollitos construidos Pero que realmente podemos construir lo que nos dé la gana Entonces, no hace falta comprar las placas Que son de pago para construir estructuras más increíbles Simplemente no tendremos ese molde, ese tutorial Esa preconstrucción con los dos pollitos Con el árbol, en este caso Sino que nosotros podemos destruir todo eso Adquirir esos bloques Y poder hacer construcciones de todo tipo Por poder construir Podemos hasta construir La mansión Una mansión increíble O el castillo de Juego de Tronos Podemos hacer lo que nos dé la gana Pero lo más importante es poder jugarla Y por tanto, saber en qué países Estará disponible Y también, antes de comentaros eso Otra cosa muy importante es que Una vez que la tengamos construida Nosotros, digamos, podemos construirla en miniatura Pero la gente que tenga un iPhone Es decir, los que tengan el sistema operativo IOS Podrán hacer que ese... Bueno, esa construcción se haga a tamaño real Y por tanto, nosotros podamos aparecer Dentro de la construcción Igual así, dicho de esta manera Es un poco difícil de entender Pero nosotros Podremos Aparecer Si hay otro jugador Que nos está enfocando Dentro de la construcción Con nuestro avatar de Minecraft también Y, digamos Picar con nuestro móvil Pero el otro jugador Estará viendo Que podemos Picar con un pico Que en este caso sería el teléfono Pero lo verá con forma de pico Y A esto diréis Otro jugador Habrá multijugador Por supuesto Va a haber Multijugador Se ha anunciado Que vamos a poder hacer Bueno Construcciones Con varias personas Y también habrán retos Pero Eso aún no se ha dejado muy claro Minecraft Earth Que es la versión jugable Que vais a poder jugar Desde ya Está en versión beta Es decir Lo que vamos a poder disfrutar Lo que estáis viendo en pantalla No es la versión definitiva Sino que aún le queda Un poco de proceso Para mejorar cosas Ya veis que Minecraft es hecha Desde la 1.0 A la 1.14.4 Que estamos ya En la versión de PC Imaginaros Pues Se ha anunciado Que va a haber multijugador Pero aún no se ha acabado De dar los detalles Ni siquiera podemos probarlos Lo que sí que va a haber También Es Retos Misiones En Digamos Durante las próximas horas Van a haber una Explosión de cerdos Puedes ir a capturar Tu cerdo En este momento Consigue tantos bloques De tal elemento Entonces Sí que vamos a tener Que estar muy Pero que muy atentos A los distintos Bueno A las distintas misiones Que vayan surgiendo Y ahora Y ahora no os voy a hacer Esperar Ni un segundo más Para deciros En qué países Y sobre todo En qué países Hispanohablantes Y más concretamente En qué ciudades Se puede ya jugar A esta beta Desde la Play Store O desde iTunes Poder descargarla Y disfrutarla De forma Increíble Los Bueno Las ciudades Son Londres Seattle Estocolmo Tokio Y diréis Y no ya No hay ningún Hispanohablante Sí La ciudad Elegida Hispanohablante Es La ciudad De México Que sé Que muchos de vosotros Que me estáis viendo Sois mexicanos Pues en la ciudad De México Ya se puede descargar Desde la Play Store Y desde iTunes Y poder disfrutar De Bueno De este juego Pero Pero Hay un pequeño Truquito Para poder Jugar Sin estar En ninguno De esos países Evidentemente No la vais a encontrar En la Play Store Pero Digamos Que se ha subido La APK Para poder Disfrutarla Y poder jugar A esta aventura Increíble De Minecraft Descargándola Digamos Desde un servidor Externo A estos dos Que he comentado Entonces Estéis donde estéis Se puede jugar Descargando La APK ¿Queréis Que os deje Un enlace Abajo En la descripción O En el comentario Destacado Donde Donde vosotros Conseguéis ¿Queréis que os deje El enlace Para descargar Esa APK? Pues Tenemos que llegar A 150 likes En este vídeo Y también comentarios Dejádmelo en comentarios Si Nuya Queremos la APK Queremos la APK APK Poner en comentarios APK Y una vez Lleguemos A 150 likes Si son En 24 horas Porque en el vídeo anterior De Five Nights at Freddy's Llegamos a Más de 150 likes En 24 horas Pues Yo Mañana mismo Subo un vídeo Jugando un poquito También A A Minecraft Earth Y os dejo El link del APK Para que podáis Descargarla Que además Al yo haberla Descargado Os voy a dejar El mismo link Que uso yo Y por tanto Tenéis toda la seguridad De que Es una Una APK Segura Porque yo también Tenía un poco La desconfianza De cualquier aplicación Que esté fuera De las De las tiendas habituales Puede Puede ser un virus O puede ser Bueno Puede hacer algún daño En el teléfono Entonces Os daré La que yo he utilizado Y así sabéis Perfecta Perfecta Perfectamente Que está libre De cualquier Bueno De cualquier programa dañino Que siempre es Algo muy Pero que muy bueno Así que El Bueno El truco es este Si estáis en la Ciudad de México Ya podéis jugarlo Disfrutarlo Y dejadme en comentarios Que os parece Pero si no Poned en comentarios Un APK Suscribidos Darle a like Y nada más Lleguemos a 150 likes Voy a subir un vídeo Jugando al juego Haciendo Bueno Las primeras impresiones Detallándoos Todos los secretos Sobre el terreno Sobre la aplicación Y además Os dejaré el link Para que podáis Vosotros Disfrutar También De esta De esta maravillosa Aplicación De Google Earth Donde vamos a poder Construir En la vida real Vamos a poder Bueno Estar muchísimo Más inmersos En el mundo Minecraftiano Así que Yo creo que Más información Más información Ya no se puede dar Solo se puede Jugar Solo se puede Disfrutar Y nosotros Aquí en Inuya Juega Vamos a traer Todo 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 Aquello Que vosotros Queráis Cumpliendo Semana a semana Y si vosotros Lo apoyáis Más de un vídeo De la semana Como lo que os he comentado Ahora Con 150 likes Nuevo vídeo De Minecraft Earth Y el sábado además Vídeo de Five Nights at Freddy's Así que es Un Absoluto No parar Porque estamos creciendo Un montón Y estamos ampliando Esta gran familia Que es Inuya Juega Os dejo también aquí En una tarjeta En la parte superior derecha Ya lo sabéis Una serie Una lista de reproducción De Bueno De una serie De Minecraft Que hice hace un tiempo Pero que es Épica 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 Por si queréis Más contenido de Minecraft Y nos vemos Dentro de Muy poco Con nuevos vídeos ¡Hasta la próxima!